¿Sabías que? En la futura película de The Marvels, se rumora que de acuerdo a la información de los medios, The Marvels tendrá una duración de 98 minutos, o sea una hora 38 minutos, incluyendo los créditos, que la convertirá en la película de menor duración de todo el UCM hasta el momento. Déjame en los comentarios si esperas esta película.